Hasta hace 10 minutos atrás, menos, estaban todos los chicos acá en la puerta, porque no había auxiliares, por lo tanto no había quien abriera la puerta, la directora no estaba y nadie se hacía responsable de los chicos. Es decir, que un montón de chicos, que los padres los mandan el micro hasta acá, se fueron, y los padres seguro deben estar pensando que los chicos están en la escuela cuando no se sabe dónde están, debe estar arriba un micro, no se sabe. Los transportistas que no los dejaban bajar a los chicos porque no había quien abriera la puerta de la escuela, todo porque faltaron los auxiliares. A todo esto, la responsable de la escuela no estaba, llegó hace 5 minutos, pidió disculpas, entró y ahí quedó, cerraron las puertas. Estábamos todos los padres acá en la puerta, porque los chicos tienen que tener clases, es una lástima, es una lástima porque están destruyendo la escuela y después pretenden que nosotros apoyemos a los maestros, a los auxiliares y a todos los trabajadores. Así no es, porque mi marido se tuvo que ir corriendo a trabajar como la gran mayoría de todos los padres porque no tienen la posibilidad de faltar cuando se les canta, pierden el presentismo. Iniciaron las clases, la semana del 2 de abril fue el único día que tuvieron 4 días de clases. Después la otra semana del paro, 2 días antes ya ellos no tenían clases. Porque había paro de auxiliares y bueno, y ellos y las maestras también se agarraban de... después vino el paro general, la semana pasada, bueno, porque... pero antes se... ¿Cuántos días perdieron ya los chicos? ¿Cuántos días? Es un abuso, realmente es un abuso. Es un abuso. No, yo estoy indignadísima. Desde las 8 estamos esperando a que venga la directora y no apareció, no venía para darnos una explicación a nosotros. Porque ellos ponían la excusa de que no vinieron los auxiliares. Porque está sucio el patio, porque está sucio los baños y ellos no pueden entrar. Pero nosotros acá esperándoles a ellos. También porque después faltaban las llaves que no tenía nadie.